Ninguno de los siete capturados en la operación Isaías en San Marcos aceptó ante un juez de control de garantías de Montería ser responsables de los delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio, narcotráfico y extorsión. Aún así, la Fiscalía solicitaba al cierre de esta emisión que los siete fueran enviados a una cárcel. En San Marcos existe conmoción porque entre los capturados se encuentran los hermanos Alfredo y Jorge Naicir Scaf, dos reconocidos ganaderos, empresarios y miembros de una de las familias más adineradas del departamento. Entre estas siete personas vale la pena resaltar que se captura a dos denominados los Poloco. Ellos responden a los nombres de Alfredo Miguel Naicir Scaf, alias Alfredo Poloco, y a Jorge Miguel Naicir Scaf, alias Jorge Poloco. De igual manera se capturan a cinco personas que hacen parte de esta estructura que venía colaborando con las diferentes bandas criminales durante los últimos años. Esta investigación es una investigación que lleva no menos de tres años, es una investigación que tiene bastante material probatorio que será evidenciado en su oportunidad por parte de la Fiscalía 56. Los Naicir Scaf, de origen libanés, son señalados por las autoridades de financiar a un grupo delincuencial al que al parecer pertenecen. Se cree que entre sus propiedades se encuentran más de 36 fincas en el San Jorge, una arrocera en San Marcos e incluso parte de un centro comercial en Montería. Entre los siete asegurados en el San Jorge también estarían transportadores, caleteros y sicarios. Telenoticias, para estar bien informado.